El primer semestre del 2022 ha sido para el deporte en Granma un periodo con importantes resultados competitivos. Marcado por el cuarto título de los alazanes de Granma en la 61 Serie Nacional de Béisbol, el aporte de atletas a las diferentes selecciones nacionales en deportes como lucha, levantamiento de pesas, voleibol femenino, así como la participación en los Juegos Escolares Nacionales. Sin embargo, este nuevo periodo de cierre de año entraña también nuevas metas. Decir también que estamos desarrollando un trabajo minucioso en los deportes estratégicos, que se nos han ido un poco los resultados en algunos deportes, dígase la gimnasia artística, dígase el levantamiento de pesas, que tenemos que buscar nuevas estrategias para poder cumplir entonces con nuestro encargo social. En el venidero año nuestro país tiene el compromiso de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde un número importante de atletas de Granma aspiran a integrar la delegación de la mayor de las Antillas a estos certámenes. Nosotros tenemos 106 atletas en los centros nacionales, somos la tercera provincia en el país con más representación. Por tanto, ahí tendremos un número importante de atletas que están incluso clasificados ya en el ejerismo, en las pesas, en el softball, en un grupo de deporte y le daremos también la atención que lleva para poder cumplir con nuestro encargo, que es aportar atletas a los Juegos Centroamericanos. El deporte en Granma, a pesar de las limitaciones y carencias, sigue apostando por la grandeza de sus entrenadores y atletas, comprometidos en seguir cosechando éxitos en los eventos competitivos y mantener la vitalidad de proyectos que garantizan elevar la calidad de vida de la población con la labor desde las comunidades.